¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Las campanas de boda suena para María Becerra y J-Ray, pero en medio de su gran felicidad por este importante paso que han dado en su relación, la nena de Argentina pareció enviarle una indirecta a Roger King. Por eso hoy te presentamos, María Becerra le manda indirecta a Roger King tras anunciar su compromiso con J-Ray. María Becerra y J-Ray decidieron tomarse unas románticas vacaciones por Europa, comprometiéndose en su primera parada, la cual fue Santorini, Grecia. De hecho, fue la misma cantante quien quiso compartir la feliz noticia en sus Insta Stories, así como en su canal de difusión. Me comprometí con el amor de mi vida, escribió María para luego destacar que Julián era el amor más sano que siempre había buscado, porque yo siento eso en lo más profundo de mi alma y corazón, que es el amor de mi vida, el amor más sano que tanto esperé. Mi compañero, estoy extremadamente feliz y quería compartirlo con ustedes, expuso María. Ahora bien, recordemos que esto llega a poco más de un año de que Becerra y Roger King decidieran arreglar sus diferencias tras su polémica ruptura, la cual fue anunciada con algunos tweets en los que la cantante daba a entender que Tomás la habría sido infiel. Rumores que el mismo intérprete de Intensidad desmintió. La verdad, para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari. Lo que pasó es que conocí a una chica cuando estuvimos separados y al volver no se lo conté, y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado, compartió Roger. Sin embargo, luego de que ambos colaboraran juntos en los del espacio, Tomás aseguró que mantiene una buena relación con María. De hecho, fue un tema que hablamos, tipo, como se sabe, que nosotros en su momento terminamos medio mala relación, pero son cosas creo que de guachines, de inmaduros. Pasó el tiempo y hablamos la verdad, quedamos la mejor, tenemos la mejor. De hecho, fue un tema que hablamos, tipo, como se sabe, nosotros en un momento terminamos medio mala relación, pero son cosas creo que de guachines, de inmaduros. Compartió Rusher, quien por cierto sigue en Instagram a María y a Jay Rey. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.